Bueno ya en esta hora del día le damos inicio a otro video y el día de hoy vamos a hacer una especialidad que comentó señor Wendy ¿Qué vamos a hacer el día de hoy Wendy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí Vamos a hacer conserva de mango Bueno nosotros ya hablamos de que allá le echamos un poquito de panela Solo que a Xana le costó mucho gozar los mangos porque ese palo tiene mucha raíz Sí 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 Tenía mucha raíz Tenía mucha raíz Ya ve solo Kevin lo sabe va Sí es solo Kevin lo sabe Es tan bonita el raíz Sí Miren Kevin él miraba bien, no, él corta menos la raíz no me podía caer puede golpear la raíz así como estos mangos y salen cálidos Chalago, ¿cuándo es el cumpleaños de Doña Chapina? el 19 de diciembre ya mañana ayer pasamos con Don Chanada buscando mire Wendy que yo salí como a las 6 de la mañana Kevin con los ojos bien hinchados ya mire Wendy pero cuando se trata de salir aquí y dios él no aparece que andaba buscando, andaba bien grave andaba buscando pastillas andaba buscando pastillas a mi me estaban preguntando que porque los hombres se habían quedado allá afuera ya está ahí ya vino Yana que más le va a picar a la conserva? solo el mago y el azúcar y la canela y la canela y la canela y la canela como el envío hasta le gustan frio así como calea ajá El frío también se puede comer, ¿verdad? En fresco, sabe rico ¿En qué? En fresco A mí me gusta hacer mi consejo, pero yo lo meto a las veces y ya después sí frío Sí, es que sí, sí es rico Ayer estaba comiendo ya, pero con puro mango maduro A ver cuánto abunda la consejo Salud, Wendy Ahí está, Wendy Ahí solo usted, eso es justo, hijo ¿Con el diario que ya tengo la mochila? Lo que hace salir el mango así con la consejo verde lo hace salir así ácido Por eso lleva bastante así Sí Como este ven las tres líneas Es que ahorita todavía no estamos en la mera temporada de los maduros Todavía falta Ya se le echó la panela, hasta que le vamos a echar la azúcar ¿Me va a mover, tía Dori? No, ahí tiene que hergar Ahorita se espera Que herva el azúcar, mejor Y luego se le dejan caer los mangos Yo pregunto porque nunca lo he hecho A lo mejor algún día me animo a hacer ¿Quién se lo va a preparar? 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 ¡Je ja ja! ¡Ay! Vivo, lo quiero, mi hijo. Se van a machacar. Machácalo, machácalo. Voy a enviarle un saludito aquí para Elena Hernández. Un saludito. Teadori, píjese que hay una suscriptora de El Salvador. Dice que su hija acaba de cumplir 32 años. 31 de marzo. ¿Va a cumplir? Sí, 31. Y ella quiere que ore por ella. Que ore por ella, es un de El Salvador. ¿Va a cumplir años también? Sí, el 31 de este. De este mes. Ella es Emilia Marroquín. Y solamente tengo estos saludos para Célix Cabrera. Leudiciones. Teler Raudales. También un gran saludo para él. Y Laura Vázquez. No sé, teadori, si tiene algunos saluditos por ahí. Yo tenía una compañera que se me escapó. Sabía quién será. No, no, o sea, me quedo. Betty Huerta también, teadori, dice que un saludito para cada uno de nosotros. Gracias. Dice que estamos gorditas, pero sabrosas. Gracias a Dios, que Dios lo bendiga. Gracias a todos los que nos desean lo mejor. Los que nos mandan saludos también. Hablo en general porque son muchos los que nos mandan saludos. A todos. Que Dios les bendiga. Y que Dios esté en su vida. Especialmente a los compañeros. Que Dios sea con ellos porque les permitió llegar un año más. Y van a llegar a muchos más. ¿Verdad, Wendy? Así es. ¿Ya salió la conserva, teadori? Ya está bien rica, mi. Alía espesa, ¿verdad? Sí. Con los manguitos maduros. Ajá. Espeso, mira. Qué rico, ¿verdad? Con la jalela. Espeso, ¿verdad? Eso. ¿Ya se nubla otra vez, mire, teador? ¿De qué? De hierba. Échale, ¿verdad? Sí, mire. Pero cuando se nubla hay más calor. Sí. Vamos a echar un poquito de hierba. Como le queremos comer ya. Está muy caliente. Sí, está muy caliente. Échalo, mire. Échale, chaval. Sí, espeso. Sí, espeso. Sí, espeso. Teadori, ¿cuántos están haciendo sus zoncoritos, alabanza ahí? Miren para qué. ¿Y quién es de cualquiera? De cualquiera. ¿Quién está una servidora? De cualquiera. Vamos a alabar al rey. Vamos todos a alabar al rey. A mí me dicen cualquiera. A mí me dicen que se me fue a gozar. Sí, teadori, se fue aquí al culto, me fui. ¿A dónde se llama? Allá, ¿cómo se llama? Aquí cerquita de la vuelta. Aquí cerquita de la vuelta. Ah, por eso fue. Sí, es que mi hija me estaba llevando. Ella me habló con anticipación y yo no le hice caso. Y ya fui. ¿Pero se fue a Galvin junto con ella? Sí, me fui. No, no, no. Era una hermana de Estados Unidos ahí. Estuvo muy feliz, alabando a Dios. ¿Qué sitiador? Sí. Lo que se interesa es el juguito. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Manguito bajado de allá del amigo? ¿Tonito? ¿Tonito? ¿Tonio? Toño y otonito leño. ¿Qué es Toño? Qué bien me huele este. ¿No salió tan ácido? No, porque va más maduro que verde. Yo dije que iba a salir bien ácido. ¿Qué? ¿Qué rico bateado? Usted la fe no la tiene, ¿no? ¿Está bien? ¿Está rico? ¿Esta cuchara que está aquí está limpia? Sí. Oigan, los jueces como mensaje. ¿Qué? Cantemos el todo. Aquí sirviéndonos y felices, gozosos, ¿verdad? Porque ya fuimos a con don Raúlito. Yo sí me vine muy triste de a con él. No sé, pero me sentí muy triste. De veras en la situación en que está mi papito. Pero los suscriptores nos van a entender. Que uno así ya no regresa al cien, sino que viene un poco triste y decaído. Yo me siento muy triste, Fix. Pero, ¿qué más le hacemos? Sí, para ese camino vamos todos. Lo malo, pues, que hay dolor en su cuerpo. Pero hay un quejido, mi papito, comiéndose su melón. Sí. Queriendo poder vivir, ¿verdad? Y todavía come. Y hay personas que todavía ni comen. No les pasa ni una tortilla. Sí. Vamos a servirnos nuestros... A ver si nos pasa la... ¿La conserva? La jalea de mango. No me va a pasar. ¿Y qué coros se va a cantar? Vamos a cantar el... ¿Qué? Pues, usted sabe coros bien alegres, San. Cántese uno o dos, pues. Le doy el privilegio a usted. Ay. A ver, cantemos al coro que dice el mundo. Qué bueno es el Señor. Cantemos. A ver. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es. Qué bueno es. Que con su santo espíritu me bautizó. Esto es lo que me hace cantar. Esto es lo que me hace cantar. Que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy. Esto es lo que me hace cantar. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testificalo en tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Aquí estuvimos muy felices y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.